La señora no se siente bien. Entonces, vos vas a acercarte a ella para hablar o pones música. Hay una pintura de Dí Jiménez. ¿Por qué se la tiran? Tenía una deuda más. La acusaron de estafa. Y le mandaron adentro. Lo mismo que a mí. Sí. ¿Por cuánto tiempo? Chila, tranquila. Está bien como un tan centro. Vos no deberían andar manejando mi registro también. Imagínate si te ocasi, salgo yo y entra. Discúlpame, ¿será que me podés llevar acá cerca un rato? Sí, ¿cómo no? No debería ser. No debería ser. No debería ser. Abrí un poco tu boca ahí. Sígueme, necesito hablar contigo. Sígueme, necesito hablar contigo.